En el vuelo local son titulares. Como decíamos, La Paglia, Navas o el Paco Abondanciero. Boca grita el tercero, jugada personal de Fernando Navas, que aprovecha además los errores en la última línea del Flamengo y cayéndose. Ataglia que la mueve, Arroa Barrena que juega, Riquelme que la tiene. Aquí va Riquelme, escapa la marca de Alaní, lo busca muy bien por el medio. Ahora Bataglia, le quedó la pelota al Chelo, lo va a pegar el Chelo y me gusta. ¡Gol! ¡Gol! Arce, delante de él, Canava, por adentro está el Chibi Barijo, viene para Barijo. Canales, y le queda la pelota a Bataglia, esto es Bataglia, sigue Bataglia, queda Bataglia. Para el Chibi, el segundo, el segundo gol. ¡Gol! ¡Gol! La clasificación al equipo de Carlos Bianchi, viene Bataglia, allí va Bataglia, sigue Bataglia, quiere Martín, quiere Martín, quiere Martín, viene Martín, Martín, Martín. ¡Gol! 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 ¡Noooooo! ... con López Esperá que se armó un lío bárbaro con Capri Acaba sacando la batalla Vino para Martín Palermo Sale Flores lejos ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Están las cosas! ¡Batalla que pegue! ¡Gol! 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 ¿No me vas a pinchonar así nomás? Anoche grito sin gol ¿Y qué le parece? Acaba Riquel Me va Juan Román O sea, cosa que grite ahora ¡Juan Román! ¡Juan Román! ¡Qué golazo de Juan Román! ¡Gol! 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 Ibarra Lo buscó a Tevez Recibiendo a Ori Jugando a Batalla Otra vez para Tevez Mano a mano Si pasa hasta el gol Si pasa hasta el gol ¡Tevez! ¡Gol! 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 Insiste el Chero Ya se acerca Ibarra Para ayudar Aquí está el negro Ibarra Aquí está el negro Ibarra Bien puesta para el Seba Se viene Bataglia ¡Qué buena pared con el Apache! Bataglia ¡Apache gol! ¡Apache gol! ¡Apache gol! ¡Gol! 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 La regala torre La regala torre Se viene Palacio 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 ¡Gol! ¡Cántalo! 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 ¡Gol de boca! Gol de Palacio Tremendo gol Se preocupan en el banco de Vélez Batalla que recupera Se dormió para acá Toca batalla ¿Para quién? Para Insuba Insuba, Insuba, Insuba Gol 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 Insuba Vilo Gol 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 De boca De boca De boca Que suena Que suena Neri Cardoso, Bataglia Bataglia, que buena pelota para Gaitán, está el primero, está el primero, Gaitán, 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 Gaitán al arco Gol 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 Palermo Gol